Reina, estoy cansada, ya estoy cansada de verdad y mira tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por la neurisma que tengo acá, si sabes, apenas ayer me dijeron que no era un tumor y después tengo que ir mañana, te dije porque me habían dado la cita para hoy, pero tengo que grabar y nos vemos en la próxima semana. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Un aneurisma cerebral es una dilatación de una arteria que se encuentra intracranial, por lo cual ante la aparición de algún síntoma como dolor de cabeza, visión borrosa o dificultad para movilizar los ojos, tenemos que consultar rápidamente con un especialista en esta maqueta, vemos de coloración rojiza algunas de las arterias de nuestro cerebro y esta es una maqueta de ejemplo donde podemos observar en este punto, donde esta es una arteria normal y aquí vemos una arteria patológica, vemos una estructura redondita como si fuera una dilatación, un pequeño globito anormal y esto es un aneurisma, es un aneurisma cerebral. Uno de los tratamientos más efectivos para curar a los aneurismas cerebrales es a través de la microcirugía. Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída. Sentiste que te quedabas ahí. En el sentido de que el mensaje que mandó la señora Verónica Castro, donde al parecer era hacia ti de que todo es karma. Sí, pero también está el dharma. También está el dharma. Si tienes conocimiento del karma, también tienes que tener conocimiento del dharma. Y vamos a practicar el dharma, ¿no? Con amor. Crece, Verónica Castro, si quiera algo en contra tuya, que si te desee algo malo. No. ¿Por qué? Por el mensaje que todo el mundo dio por hecho que era hacia ti, por el supuesto daño que le habías hecho. De mi boca nunca he dicho ninguna mentira. Soy muy agradecida por la gente que me ha mandado mensajes de amor, de cariño, de las manifestaciones, de cosas tan bonitas. Yo les agradezco de todo corazón. Yo les agradezco de todo corazón.